Carelin López reconoció haber cometido delitos junto al presidente Castillo y este rechazó todas las acusaciones. ¿Usted a quién le cree? ¿A Pedro Castillo o a Carelin López? Esa es la pregunta en Dice la Calle. Si Carelin se ha acogido a la confesión sincera, hay muchas cosas aún detrás. Por dignidad de maestro, y te digo Pedrito que me conoces, Pedro Castillo Terrones, por dignidad, da un mensaje a la nación, pon tu cargo a disposición, renuncia. En principio a ninguno de los dos, pero en vista de que ella se está acogiendo a la colaboración eficaz, no queda otra que creerle a ella. Carelin, obviamente. Todo el mundo le está pidiendo la renuncia. No a ninguno de los dos lo creo, que sí a la investigación. Se comprueba que ella dice toda la verdad, de hecho, vacancia inmediata. A ninguno. Que han demostrado ser mentirosos. A Carelin López, porque tiene bastante lógica lo que comenta y es cuestión de investigar. A Carelin López, por supuesto. Pedro Castillo está mintiendo. Para mí sí. Lo ideal es que él diga, bueno, si cometió un error, perdónenme. Y si tengo que irme preso, me voy. Eso es lo correcto, pero no va a suceder. ¿Y tú a quién le crees? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!